Alguien está sentado en la sombra porque otro plantó un árbol a lo largo del tiempo. Hace ya siete años que di mi primera conferencia y desde entonces, cada vez que doy un taller o doy alguna conferencia, tengo unas fuertes molestias en mi garganta, en las cuerdas vocales, sobre todo provocado porque... la manera en la que hablo, ¿no? Que esfuerzo mucho la garganta. Claro, hace unos meses ya me planteé, tenía que buscar la solución porque esto cada vez me iba más, sobre todo cuando se me juntan a lo mejor en poco periodo de tiempo a charlas o es algún workshop de a lo mejor ocho horas donde realmente es algo dañado y pensé buscar la solución, ¿no? Por lo tanto, desde hace cuatro meses estoy trabajando con un coach de voz en cómo hablar, cómo manejar mi voz, cómo generar el sonido, cómo manejar la respiración, es decir, un montón de técnicas que me han parecido, la verdad es que me han sorprendido muy positivamente porque en solo cuatro meses lo he notado mucho, han cambiado muchísimo, es decir, ya no sufro de esos dolores tan fuertes, aunque todavía me queda entrenamiento y sobre todo me he sorprendido por la importancia de... que tiene todo un sentido anatómico, sobre todo muscular, ¿no? de cómo liberar tensiones y cómo respirar. Es por ello que bueno, empecé a trabajar con Jay, Jay es uno de los coaches de voz más reconocidos aquí en América, es una persona que ha trabajado con grandes profesionales conocidos de televisión aquí y quiero compartiros con vosotros hoy un trozo de una sesión con él. Creo que es algo que si os dedicáis a hablar en público, a hacer presentaciones o simplemente queréis mejorar cómo proyectáis la voz, cómo conseguir más empatía, es muy interesante que os planteéis en algún momento buscar algún profesional que os ayude en todo este proceso. Hola, Jay, es Juan. ¿Qué ha estado sucediendo? ¿Qué estás notificando? Bueno, he notificado que mi brazo está mejor cuando hablo durante mucho tiempo. ¿Cierto? Sí, he tenido un war shock en Bolivia en la semana pasada, en Bolivia, por tres horas, y mi brazo estaba muy bien. Ok. ¿Está en esta posición? Sí, estoy en esta posición, así que creo que no es la mejor posición para ti. ¿Maybe no? Ok, ya tengo que calma en esta situación. Bueno, bueno, ya sabes, hay energía es hay energía, pero es va a ser más desafortunada, pero aún tienes que respirar. No, pero es un buen ejemplo para mí, porque he notificado la diferencia cuando me dice eso. Ok. Ah, ok, pero puedes hacer lo que quieras. Es porque en mi daily blog, yo digo sobre algunas cosas importantes para mí, y creo que la voz coaching ha sido una de ellas. Y quiero compartir eso con mis compañeros, con los compañeros de los españoles, o los españoles de los españoles. ¿Tienes la diferencia? Sí. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. La vida real es todo lo que sé Para manejar mi brazo y mi lengua Porque es un poco rígido Bien, no puedo creer que estás hecho Sí, es muy bueno Porque he notado la diferencia Y creo que ha sido muy bueno para mí Excelente Bueno, como habéis podido ver Son sesiones de 60 minutos, de una hora Muy basadas en ejercicios con sonidos Inicialmente sonidos únicamente Donde calientas la voz Juegas con la respiración Cómo respirar, coger el aire por la boca Cómo emitir sonidos Cómo mover el cuello También para poder manejar el sonido Y que se mantenga cuando tienes ciertos movimientos Y luego lo aplicas a la parte real Cuando estás hablando Realmente es un entrenamiento No es al final como cuando un atleta Tiene que estar trabajando O tiene que calentar para salir al campo O hacer el deporte Esto es exactamente lo mismo Por lo que espero que os haya resultado interesante Y es algo que, como os he dicho Si tenéis la ocasión, probarlo Bueno, hoy la agencia de comunicación Primero Comunico Me ha contactado para hacerme una entrevista Y hablar de distintos temas de marketing digital La entrevista saldrá publicada en próximos días Pero sí me gustaría comentaros algunas de las respuestas Porque se está hablando que hay ya empresas Que están abandonando directamente la televisión tradicional Para meter ese presupuesto en televisión digital Y donde para mí es un movimiento súper acertado Porque cada vez hay más usuarios Que ya no ven la televisión tradicional Sobre todo usuarios de un perfil más joven Pero muchos que hoy están todavía viendo la televisión tradicional En los próximos 3 y 5 años Van a dejar de invertir tanto tiempo en esa parte Para dedicarlo a televisión digital Por lo tanto tienes que estar empezando a trabajar hoy preparado Para cuando llegue ese momento Obtener toda esa fuerza Por lo que realmente mucho de ese trabajo que se está haciendo hoy Hoy no va a tener resultados realmente Los resultados vas a empezar a verlos En los próximos 3 años Hablamos también del boom de los influencers Donde redes como Instagram Si todo esto está cambiando Si es algo nuevo Y realmente la influencia no es nada nuevo Lo que pasa es que está evolucionando Donde antes la influencia únicamente venía Por personas que tenían acceso a canales masivos Como pueden ser televisión y radio Que era muy limitado Ahora la influencia se ha democratizado Y cualquiera podemos ser influencers En un sector determinado Lo que abre todo esto el mercado Cuando antes cogían a personas famosas Para promocionar un producto Ahora las personas famosas ya no son de televisión O son de radio Sino que son personas famosas de la calle No es gente que no es famosa precisamente por todo eso Y eso es lo que genera una mayor conexión Y una mayor fuerza en todo ello Y también hemos hablado de un poco las claves del éxito De empresas que dicen Bueno, quiero trabajar mi presencia digital Para obtener muy buenos resultados ¿Cómo lo hago? La fórmula mágica Que muchas veces me preguntan Oye, ¿qué tengo que hacer? Y la fórmula mágica para mí está clara Es decir, es Trabaja como si necesitase los resultados para mañana Pero espera conseguir esos resultados En el medio, largo plazo No hay otra cosa O sea, no hay manera de que trabajando poco Se consigan resultados De que sin invertir se consigan resultados No nos engañemos Es una recomendación personal No pierdas el tiempo Si realmente quieres hacerlo Trabaja duro Trabaja muy duro Invierte en ello Y espera a conseguir esos resultados En el medio tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!